Ella me llama en celular Y me dice que me extraña y que me quiere ver Deseo tocar su piel, a la extraño también I'm gonna pick you up at eight tonight Y conmigo tú te vas a acabar, va a acabar Y conmigo tú te vas a acabar, va a acabar Y conmigo tú te vas a acabar, va a acabar Y conmigo tú te vas a acabar, va a acabar Te vas conmigo, ma' Ahora dime si yo saco una monita del chique Pa' que tú y yo fumemos, ma' Y ahora dime si yo saco una monita del chique Pa' que tú y yo fumemos, ma' Y debajo de una palma, hay en Cochino Beach Ya tú sabes, every time you know me Young Holly, toma medio pali Pa' irnos en el viaje Mami, yo seré de afuera, pero yo sé menearme Bailar reggaetón, en la esquina pegarte Las labias tirarte, pa' poder ganarte Mmmmmh Mami, jamás quiero llevar Y conmigo tú te vas a acabar, va a acabar Y conmigo tú te vas a acabar, va a acabar Y conmigo tú te vas a acabar, va a acabar Te vas conmigo, ma' Mami, sé que tú quieres, angres con nene Fumar, gastar, perrear, leyes, la verde Hasta Chacobay, tamo feeling right Tra, buduca, así me gusta a mí, vámonos de aquí Dice ma, tra, buduca, así me gusta a mí, mami Vámonos de aquí para darte fuerte Mami quiero darte fuerte Toda la noche ma y tú te vas Ella me llama en celular Y me dice que me extraña y que me quiere ver Deseo tocar su piel, algo le extraño también I'm gonna pick you up at it tonight Y conmigo tú te vas a escapar, vas a escapar Y conmigo tú te vas a escapar, vas a escapar Y conmigo tú te vas a escapar, vas a escapar Y conmigo tú te vas a escapar, vas a escapar Te vas conmigo ma, tra, buduca, así me gusta a mí Tra, buduca, así te gusta a mí Tra, buduca, así me gusta a mí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hora, buduca, así me gusta a mí Gracias.